Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes lo que son los cromosomas? Aquí te lo voy a platicar. Los cromosomas son las estructuras que se encuentran dentro de cada célula de nuestro cuerpo que contienen toda la información genética. Como seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas que vienen divididos en pares, son 23 pares. ¿Esto por qué? Porque cada par lo da uno mamá y otro papá. Los cromosomas entonces son como si fueran unos libreros donde se va a almacenar toda la información genética dentro de los libreros que vamos a tener, los libros que van a ser el símil a los genes. Entonces nosotros vamos a tener 46 pares. ¿Qué pasa cuando tenemos algún cromosoma extra o cromosoma de menos? Si son múltiplos que no son de 23, se conocen como aneuploidías. Normalmente es cuando tenemos un cromosoma más o un cromosoma menos. Cualquier cromosoma extra o de menos que tengamos va a ser incompatible con la vida a excepción de unos cuantos cromosomas como son el cromosoma 21, el cromosoma 13 y el cromosoma 18. Y también cromosoma de menos, solo podemos tener uno que es compatible con la vida, que es cuando solo tenemos un cromosoma X. Cromosoma extra, parte de las cromosomas sexuales, también podemos tener extras X. Puede ser XXY o XXX. Estos se llaman aneuploidías sexuales y 13, 18 y 21 son las aneuploidías numéricas. Esto es importante conocerlo porque estas son las enfermedades cromosómicas que van a poder llegar a final del embarazo y son las que nosotros buscamos detectar ya sea antes del embarazo o durante el embarazo. Y si no es posible, pues al final del embarazo. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades? Trisomia 21 es la que más conocemos todos, que es el síndrome de Down. Trisomia 13 y 18 son algunas enfermedades que no son tan conocidas y normalmente suelen fallecer dentro de los primeros días o meses de vida. Se llama síndrome de Edwards y síndrome de Pató. La monosomía del X se conoce como síndrome de Turner. Aquí todas van a ser mujeres, normalmente son mujeres chaparritas, pero que tienen algunas características especiales como el cuello ancho, fatura baja, los brazos un poquito encorvados, pero intelectualmente están bien. La forma en la que nosotros vamos a poder corroborar estas enfermedades es mediante un estudio que se llama cariotipo, que es tomarle una foto a los cromosomas dentro de nuestras células y contarlos. Se acomodan, se ven que estén los 46 cromosomas completos y ahí se puede visualizar si hay alguno de más o alguno de menos. Esto es importante para poder dar el diagnóstico de precisión y poder saber a qué entidad nos estamos enfrentando. Esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo saber e intentaremos resolvérsela. Les dejo mis redes sociales para que se comuniquen conmigo. Muchas gracias.